¿Qué tal es desgalácticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bienvenidos al segundo capítulo del modo historia de Inafuma Eleven Heroes Victory Road Como ya sabéis, como ya sabéis, hoy va a haber mini maratón de vídeos, así que si queréis pues suscribíos como siempre, activad la campanita para todo lo que vayamos a hacer Así que nada, continuamos con el modo historia que ha estado bastante interesante, en el capítulo anterior nos enfrentamos a Cedric Feud Si no me equivoco, que es como se llama, eh, Itakishoye en este juego Y vamos a visitar un poco la ciudad porque creo que ahora sí vienen cosas bastante guapas y que creo que os van a molar bastante, ¿vale? Vamos a hacer capítulos de unos 25 minutos aproximadamente para no papearnoslo todo Y creo que va a estar bastante interesante, este tío se parece bastante a Hector Helio, tío, este, este, este crío se parece bastante a Hector Helio ¿Eh o no? ¿Eh o no? ¿Se parece un huevo a Hector Helio o no? Vale, vamos a ver, ojo minitas, ojo minitas, holi, buenos días, amiga consejera El peinado no deja de ser un problema trivial, seguro que estás enamorado como el primer día Está tan enamorado el primer día, o tienen esos problemas Creo que ya ha llegado la hora de cortarme el pelo, por supuesto le preguntó a mi novio si prefería un pelado cortito o bobcat Pero va y me dice, me da igual, ¿a qué viene eso? Cada vez me gusta más decidirme Pero, pero, mmm, ¿cómo te explico que nadie entenderá a las mujeres nunca? Vale, eh, vamos a hablar un poco con todos No sé qué hacer, qué le pasa a esta mujer, me da curiosidad, pero me gustaría entrar en esta tienda Pero estoy tan nerviosa, me muero de ganas de comer el postre de bizcocho Pero, ¿qué, qué, qué? ¿Pero qué es esta ciudad de colgados, hermano? ¿Tú vas a dar un regalito, coleccionista? Solo me falta uno, estoy tan cerca, si no puedo conseguirlo, no podré dormir Y me da, y me da página del diario de Silvia Página del diario de Silvia, ¿qué? A ver, ¿objetos? Registro con atención que llevaron al éxito a la escuela del REM Que se va por Silvia Woods, manager del equipo Y luego me decían que no iban a darme cositas Bueno, esto me imagino que se irá para el modo, el modo competitivo Ay, qué cruz de niña Aunque, bueno, yo también coleccionaba mis cosillas cuando era más joven La verdad es que, pues bueno, si tú lo dices Mira qué guapo, tío Venga, y le doy una de estas Ole para allá Mira, una, una, una que camina por aquí Hola Tío, la ciudad es bastante bonita, la ciudad de, ¿cómo se llama la ciudad? No me acuerdo, la verdad Hola, tío Bueno, estoy un friki haciendo cosas de frikis Eh, como nosotros Que estamos, que hemos esperado la meta todo este tiempo, la verdad Y el modo historia nos lo vamos a jugar todos ¿Vale? Entrenar con bola de rock Tío, lo que no pillo del todo es el modo Focus Battle Porque, eh, me cuesta mucho Lo digo en serio, eh No, no, no sé si alguien ha aprendido a jugar ya Pero bueno No hay ninguna vida energética nueva Oye, ¿sabes dónde las venden? Eh, pues la verdad es que en ningún sitio Creo que, voy a decidirme por no hablar por encima de las voces ¿Vale? En japonés Porque creo que se escucha un poco rarete a la hora de hacer eso Pero bueno Así que vamos a ver Vamos a ver todo Tengo aquí Págenes de planes de DAG Madre de Dios santo A saber qué son O sea, ¿puedo usarlas para algo en concreto? Ah, no, bueno, claro Para el modo este Para el modo competitivo Toma la ruta de vuelta a casa ¿De acuerdo? Pues creo que tenemos que ir por aquí Si no me equivoco Y tenemos que coger la ruta de vuelta a casa ¿O no? ¿O es esto, verdad? Vale, hemos pasado esto Vale, guay Guay, cinemática 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 No llores, por favor No llores Deja de llorar Mira, hay gente aquí usando el móvil Mira, esta es la sociedad de hoy en día ¿No? Madre mía Qué locura, eh Hola, buenas tardes Eh, a ver Quiero volver a casa Pero no sé cuál montarme ¿Tú lo sabes? La verdad es que no El 421 Si me preguntas Si el autobús no viene pronto Llegaré tarde a la película A la película Cine lo que estamos viendo hoy Vale, vamos a ver Mira, un señor responsable Que hace algo con su vida No como nosotros Que subo y nazo mi leve Por favor Por allá de extra De rushearte a ti mismo Ojo Ojo Uy, diálogos Eh, se muerta el tram Es un tranvía eso Voy a decir muerte el tranvía What the fuck Destin ¿Kenka? ¿Sakurasaki Joji? ¿Mattaku? ¿Doko ni itemo? ¿Meywak na yatsu? ¿Abandado a volar a uno? Sí, hombre ¿Qué ha pasado? ¿Eso se lo es Brian? ¿Qué ha pasado? Dios, la música Dios A Destiny le ha gustado ¿Cómo? Oye, papi, le dicen en Azuma Tú, que raro esto, ¿eh? Estás viendo algo en él Estás viendo algo en él ¿Cómo está? ¿Cómo está? De確 tu Talks No, te pierdas Como puedes ver Oh, Dios No, Dios Que muestre Vean Es un anime, es un anime So, a lot of people will never like politics, but do it You'll be like an ape No, it's not a lie No, it's not a lie I'm scared However, I'll go to the left The net No se lo van a papear Se lo van a papear Ahí va ¿Qué hacen? ¿Nego ni Nazuma había empezado así? No lo veo ¡Nooo! Se ha puesto en medio, Se ha vuelto loco, ¿O qué? Que le ha... Le ha dado en la cabeza, pero ¿le ha dado fuerte o...? ¿Me lo ha dado fuerte o qué? Estás vivo, dice el tal ¿Cómo? Ah, vale, es una mentirijilla Sabe que está vivo de sobra Es una mentirijilla, espero que sea una mentirijilla Espérate de Steam Vale, madre, me ha acabado aquí el modo historia, tío ¡Es la madre! ¿Es la madre o quién es? Es la madre Es la madre de Destiny ¿Qué cojo? Tú es que le han dado con una barra de metal, eh Briar Tío, se sintió el dolor, eh La luna se convierte en Otharu, ¿sabes? El pibe Ha visto algo que le interesa ahí, eh Ha visto algo que le interesa Quiere estar solo un ratito ¿Vas a tener un ratito de tranquilidad en la noche o algo? Ay, qué mono, tío Me da penita Oh, qué bonito se ve la noche Briar me llevó aquí Quizás todavía esté cerca Vale, vamos a ver O sea que Briar tiene que estar por aquí Frente al hospital de South Cyrus South Cyrus O sea, tío, pero es muy diferente O sea, este ambiente Rollo así Chicos La maquillada O sea, vamos a pararnos un momento A disfrutar de este paisaje, chicos Porque el hecho de estar aquí Con vosotros disfrutando de este juego ahora mismo Que se ve precioso esto Es simplemente mágico, tío Porque Recuerdo cuando jugaba Inazmo Eleven solito, tío Y ahora lo juego Frente a miles de personas Junto a vosotros, tío Policía amable, dime Buenas noches Últimamente ha habido informes De un falso policía Merodeando por esta área Me avisa si ves a alguien sospechoso Vale Misión aceptada Falso policía de South Cyrus Eh... Estarce como misión actual No, no Vamos directos a... Luego hacemos secundaria Si queréis en directo o algo Pero... Pero de momento quiero... Quiero ir a... A las misiones principales Del modo historia, tío A ver... ¿Qué nos espera, tío? A ver Vale Tiene que estar por aquí cerca A braillar, tío Llaves, llaves oscuros Para ver... Vale Una chica aquí Que quiere un Focus Battle Pero... ¿Dónde está Braillar, tío? Porque el juego me dice Que está para acá Pues supongo que Si el juego dice Que está para acá Estará para acá O sea que tenemos que avanzar Tío, mirad Qué precioso se ve La luz de la noche, tío Dios... Bueno, la oscuridad de la noche Mejor dicho, ¿no? Se ve como... Todo perfecto, tío Súper tranquilo Me da mucha paz, tío Que esté todo así La verdad Me da mucha paz ¿Nunca habéis hecho Lo típico de salir por la noche Vosotros solos Un rato, dar un paseo, tío? Ahí va ¡Eh! ¿Por qué me ha retado un Focus Battle El policía? ¡Loco! Nada Explicación clara Vale Hay algo que no estoy pillando Vale Vale Tengo que pedirle Un permiso a un policía Para... La paliza que me están dando Dije la reverencia No, porque eso Me rompe igual Tu corazón es como una sirena Perdón ¡Ja! Perdón, Poli ¿Vale? Si me gana, ¿qué pasa, tío? ¿Vuelvo al mismo punto o algo? Vale Madre mía Eh... Es que no sé cómo evitarlos No sé cómo evitarlo No sé cómo evitar que me dé ¡Venga! ¡BRECHO! ¡Vamos ahí! Tramorfacción fallida ¡Ah, le he pegado! ¿Y por eso no puedo hacer la transformación o cómo? ¡No preocupes a tus padres! Que te calles un rato, macho Vamos ahí a tope Supre el disgusto Déjame tranquilo, Eche Vale, me va a ganar Tengo el corazón y me ha ganado Me ha papeado He perdido ¿Pero cómo quieren que no pierda esto? Es muy complicado esto, eh Ah, vale Si perdemos no pasa nada Bueno, no subimos de nivel Pero tampoco pasa nada Ok, man Eh... Unpopular opinion Igual el modo Focus Battle No me está gustando tanto como me imaginaba Porque es rarete Es muy rarete Pero bueno Vamos a ver Tenemos que ir por aquí ¿Ese tío está borracho o soy yo? ¿Hay algún tío que está medio borracho? Está medio borracho el pie Tío ¿Pero qué? Vale Nos quedamos aquí Vale Uh, filmática también otra vez Ese es el padre Vaya que asoplón Tiene mi pana Está muy picado ¿Todo el padre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hay nadie. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué haces? Eso es todo ¿O está bien? ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero... No... 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 En el padre El padre Tío Muy bien... Mire ¿No es así? ¿Tienes que ir a mi pie para proteger a mi pie en el frente de la pared de la pared de la pared? ¿No? ¿No es así? ¡No te vayas! ¡Puedes decir algo! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete y activa la campanita! Los de alguna de las cinemáticas tienen como un recuadrito negro todo el rato, como que están bien cuadradas Es curioso eso ¡Madre, que bien jugaba! ¡Madre! ¡Oh, pero para adentro, loco! ¿Es un chico de la segunda fase, mi pana, o qué? ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Aquí hay tomate! ¡Aquí hay tomate, chicos! ¡Hay tomate! ¡Ahí va, tío! ¡Qué bien eso! ¿Por qué me interesa tanto Briar? No quiero ser yo el que te lo diga, Unmi No quiero ser yo el que te lo diga, pero bueno Vamos a ver, investiga sobre Briar Pues vamos a investigar un poco sobre Briar, ¿vale? Con los demás panitas Que creo que puede ser bastante interesante esto Vale, vamos a ver Eh, Juno Handermark Briar, si es el típico... Sí, es el típico... Ah, vale, me lo hago Vale, pues habla tú, loco Briar, sí Es el típico matón de colegio Es lo que todo el mundo te va a decir Pero yo sé viendo lo que hablo Los músculos de su pierna son especiales Es una pena que solo lo use para luchar ¿Qué lo quieres que...? ¿Para qué quieres que lo use, eh? ¿Lista? ¡Ja! Aquí nos conocemos todos, eh Vale, vale, vale Qué locura Vale, eh... Tú me vas a dar un objeto Tenemos un club de natación Y otro de Waterpolo Son cosas distintas Así que no te apuntes al equivocado por error Sí, sí Pero si fundamos un club de fútbol La verdad es que estaría bastante más piola Si te soy sincero, eh Si te soy sincero Estaría bastante más piola Hacer un club de fútbol Llámame loco, eh Llámame loco Vale Eh... ¿Tú? Matón de colegio ¿Tú eres un matón? Briar Deberías mantenerte alejado de él Sus patatas son como el veneno Un solo golpe y te dejan fulminado Vale Vale, 2 de 8 Guay Mola esto de hablar con NPCs Para avanzar en la historia La verdad, eso me gusta Vale Creo que por arriba No puedes avanzar más en la versión de prueba Ah, vale Por aquí no puedo ir Entiendo Es raro moverse En un juego de Inazuma Eleven Supuestamente Por un sitio que no es El Raimon, ¿no? En plan Es extraño, tío Eh... Siempre estás solo Ojo Briar Es un tipo temible No me extraña nada Que siempre esté solo Aunque en este sentido Es mejor que esos gamberros Que se agrupan frente a las tiendas De conveniencia Y que nunca están tramando nada bueno Vale, ok Vale, vale Eh... ¿Tú estás deprimido? ¿Qué te ha pasado? Hola, chicos nuevos Como verás el edificio de secundaria Sozirus Es muy bonito Si no me dolió el estómago tanto Te haré una visita guiada Ay, vale Tú eres el empolloncigo, ¿no? Tú eres mi... Tú eres el panita De aquí De los nuevecitos ¡Eh! La profesora Hola Tú vas a ser importante, eh Tú vas a ser importante, my girl Tú vas a ser importante Vale Eh... Podemos ir por muchos sitios, tío Va a preguntar por Briar Eh... ¿Tú qué? Alumna disimulada ¿Qué? ¿Qué sé de Briar? Prefiría no decir nada Deberías alejarte de él ¿Qué es lo que dicen? Agua que no has de beber Déjala correr Vale Vale Lo que tú digas, pues, pa Lo que tú digas Eh... No, por aquí no Es que el minimapa O sea, puedo parecer retrasado Pero lo digo en serio Que el mapa En plan Confundo un poquito Un poquitín, poquitín, suelo A ver Eh... Tú, 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 tú Aquí está Vale Uno que también odirá a Briar seguramente Vale ¿Briar? Un niño rico que siempre se ha creído Que puede hacer lo que le dé la gana Si su padre no fuera quien es Habría sido expulsado hace ya tiempo Una pena Oye, tú eres... Sois unos cuajados, eh, chavales Déjate criticar tanto al Briar, tío Y... Y uniros a su causa Uniros a su causa Por favor, tío Tanto criticar, tanto criticar, tío Nadie hace nada por la escuela esta, loco Y solo criticáis Solo criticáis al Briar Pues mamen, bicho A ver Tanto digo, el Briar tiene pinta de ser un poco eucalipto Si salgo de aquí ¿Habrá alguien que me diga algo? ¿Me darán cositas? Pregunto, eh Pregunto Pues puede ser que sí, eh Oye, va ¿Vaya lagazos está dando el juego? O sea, es imposible que me dé lagazos O sea, estoy con una capturadora de leyendas Y en la Switch O sea Lo que sí noto Es como se me atrasa el sonido un poco Pero bueno Creo que lo podemos dejar en verdad por aquí Y en el siguiente capítulo lo subo en una hora o algo Así que Chicos Dejad un montón de apoyo Porque hemos dejado el capítulo de hoy por aquí Ya está bastante bien Es casi un anime esto Eh Seguiremos Viendo la historia de Briar hoy Y quiero que dejéis un pedazo de like Como siempre Suscribíos al canal para más Y hasta la próxima Esto es fútbol Al rojo vivo Chao